Hace poquito más de un año, mis guías, en una lectura de registros akashicos que me hice, mis guías me dijeron, Flor, tenés que acrecentar tu fe, aumentar tu fe. Bien, empecé a intencionar aumentar la fe en cada meditación, lo empecé a intencionar, pero la realidad es que yo no sabía de qué se trataba esto de no tengo fe, ¿no? No sabía de qué se trataba. Yo siempre viví de una forma en la cual siempre podía pasar algo malo, siempre podía pasar lo peor en cada situación. Y claramente, bueno, vivía de esa manera porque era lo que de alguna forma se me había enseñado y, bueno, vivía de esa forma. Entonces empecé a observar de qué se trataba esto de acrecentar la fe. Y me di cuenta que justamente tiene que ver con eso. Con el hecho de confiar plenamente en la vida, confiar plenamente en el universo, confiar plenamente de que hay una fuerza mayor que va a hacer que esté todo bien y que hace que esté todo bien. Y que no te va a pasar nada malo en definitiva. Pero para eso tenés que tener justamente fe, ¿no? Y entonces en mi proceso de entender a qué se trataba la fe era justamente, o es justamente, este hecho de no pensar que algo malo va a pasar, ¿no? Y confiar que si hay un problema se va a solucionar. Que si hay algo que te está dando vueltas que te preocupa, bueno, soltar, confiar y simplemente tener fe de que se va a solucionar, ¿no? De que vas a salir de la mejor manera posible y que no vas a estar desamparado. Bien. Entonces quiero contar algunos ejemplos. Estoy mirando una serie que se llama María Magdalena, que la recomiendo muchísimo. En esta serie hay, Jesús habla todo el tiempo, ¿no? De acrecentar la fe. Y hay un ejemplo que es buenísimo, que en un momento Pedro, o sea, Jesús aparece caminando sobre el mar, camina sobre el mar, ¿no? Y todos están sorprendidos, sus apóstoles, guau, Jesús, mira lo que está haciendo. Y entonces Pedro le dice, ven a mí, ordename que vaya hacia ti y yo iré. Entonces Jesús le dice, ven a mí. Entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar también como él. Nada más que en un momento, él pierde su fe, en un momento le agarra miedo, pierde su fe y se cae, entonces Jesús lo levanta del mar, lo saca del mar, ¿no? Entonces le dice, Pedro, ¿qué te pasó? Estás carente de fe. Esa imagen es genial para describir de qué se trata esto. En ese mínimo instante en el cual yo sucumbo al miedo y a la preocupación de que todo va a salir mal y de que va a haber un problema y de que la voy a pasar mal y que no se va a resolver, etcétera, etcétera. Yo ahí estoy perdiendo mi fe. Otro ejemplo, también sacado esta serie, es que en un momento, bueno, ya Jesús y a los apóstoles ya lo estaban buscando, lo querían agarrar, los judíos lo querían ya agarrar y entonces ellos se van a esconder a las montañas y queda en esta ciudad, queda la Virgen María con la esposa de algunos de los apóstoles. Entonces en un momento ya no tienen dinero porque en realidad ellas recibían dinero de sus maridos y ellas no tenían dinero para comprar comida, no tenían absolutamente nada, había nenes pequeños, era una situación compleja porque no tenían dinero. O sea, para mañana no iban a tener comida, ya esa noche no habían comido y entonces todas estaban como desesperadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y María decía, tranquilas, tranquilas, Dios Todopoderoso nos va a ayudar, Dios Padre nos va a ayudar, tranquilas, ustedes tranquilas. Las mujeres no entendían nada porque decían, ¿de qué forma nos va a ayudar si no tenemos absolutamente nada? Y no es que nos vamos a cobrar algo el mes que viene, digamos, va a ingresar algo de dinero mañana seguro. No había ninguna seguridad. La única seguridad que ellas estaban experimentando en ese momento es que no tenían absolutamente nada. Bueno, resulta que al otro día reciben esa suma de dinero, reciben mágicamente una suma de dinero que les enviaron sus maridos y que justo les llegó ese día. Y entonces eso es tarar fe, ¿no? Yo en lo personal puedo contar situaciones en donde realmente, situaciones inesperadas, sobre todo relacionadas por ahí con el dinero, en donde llegó el dinero que necesitaba, ¿no? Un claro ejemplo es mi situación actual que vivo en Barcelona y yo, esto por ahí es muy 3D, pero lo voy a especificar porque realmente es así. Yo sigo trabajando con personas de Argentina, entonces yo cobro realmente en pesos y vivo en una ciudad europea, bien, que es cara. Si es cara para el común denominador de los europeos, es una ciudad cara. Imagínate para un argentino, ¿no? A su vez, cada vez que yo uso esa tarjeta, ¿no? Donde yo recibo el dinero de mis pacientes y de los cursos que doy, cada vez que yo recibo ese dinero y cada vez que yo pago con ese dinero, a mí el Estado me saca un 60%, ¿no? Eso es lo que nos sucede a todos los que queremos comprar algo en el extranjero o en moneda extranjera. Me refiero a los argentinos. Entonces, claro, yo cuando decidí venirme a Francia, ahora estoy en Barcelona, pero en la realidad es que me venía a Francia porque mi pareja estaba en Francia, dije, bueno, voy a resolver lo que tengo que resolver en Francia, dos meses más o menos, como mucho, y me vuelvo a Argentina. Entonces yo dejé en Argentina, dejé absolutamente todo, o sea, me saqué un pasaje de una semana a la otra, así fue, literal, dejé el auto, dejé todo. Todo está en Argentina en este momento y una parte de acá conmigo. Y dije, bueno, yo en dos meses resuelvo todo y me vuelvo. Bueno, empezaron a pasar cosas, empezaron a pasar cosas y yo empecé a tomar otros caminos y a tomar otras decisiones. Y justamente me vine a Barcelona también un poco por decisiones de mis guías, ¿sí? Bueno, decisiones, me sugirieron, che, andate a Barcelona. Bien. Estando acá en Barcelona me entero que a su vez yo tengo raíces catalanas. Nada. Corolario, no viene al caso de esta charla, pero bueno, tengo raíces catalanas, con lo cual hay una parte de mí que se siente que está bien en este lugar, ¿no? Que todo lo que está sucediendo acá está muy bien. Bueno, la realidad es que yo cuando vine dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Si yo no cobro en pesos, si yo no cobro en euros. ¿Cómo voy a hacer? Todavía no está involucrado mi título para trabajar acá como médica. Ya dos años de... Desde que inicié el trámite. Bueno, un poco de miedo hasta que... En otra lectura fue como, Flor, dale, date cuenta de que nunca te va a faltar nada. De que siempre va a estar todo bien. Date cuenta. Bueno, entonces dije, sí, listo, ya está suelto. En todos estos meses, hubo meses más altos, más bajos, meses donde me quedé literalmente sin dinero. Y donde yo igual me decían, che, vamos a salir a comer al restaurante. Y yo digo, bueno, esperemos que pase la tarjeta. Porque, nada, creo que tengo un poco de plata ahí en esa tarjeta. Esperemos que pase, como además del dinero que te sale, tenés que sumarle el 60%, que se te cobra todo en el mismo momento. Digo, bueno, esperemos que pase. Yo seguiría saliendo así. Y empezó a haber abundancia. Nunca me quedé sin nada. Bien. Siempre es como este flujo de energía, en realidad, porque el dinero es una energía. Teniendo la certeza de que el universo nunca me va a dejar en banda, básicamente. De que nunca me va a faltar nada. De que siempre voy a tener un techo y comida para comer. De que no me va a faltar nada. Eso es vivir en fe. Y también me pasó algo, que pasé tiempo con una persona que era como yo antes. Entonces, a través de esa persona yo me vi reflejada, ¿no? De como yo era antes y entendí que yo no vivía con fe. ¿Por qué? Porque siempre todo era un problema. Porque vivía estresada. Porque tenía que hacer todo rápido y apurada. Porque, uy, me iba a faltar. ¿No? Como, uy, no, esto es muy caro, no me lo puedo permitir. ¿Por qué no nos abrimos a la posibilidad de que si yo quiero algo y quiero hacer eso, porque creo que es bueno para mi evolución, para mi salud física o para mi salud mental, ¿por qué no me permito, en vez de poner el, es muy caro, no puedo, ¿por qué no me abro a la posibilidad de voy a conseguir los recursos para hacerlo? Es simplemente cambiar el chip, cambiar de vereda. Ahora, esto también me lo dijeron mis guías. Flor, te tenés que cambiar de vereda. Si estoy en la vereda de la escasez, del no puedo permitírmelo, del no tengo dinero, porque gano poco, porque gano en pesos, en mi caso, estoy en una vereda de mucha escasez. Y una vereda donde no hay fe. Y en una vereda donde hay miedo. Si me paso la vereda, cruzo simplemente la vereda. Cruzar quiere decir cambiar la forma de pensar, ¿bien? Cruzo la vereda y digo, no, yo me abro a la posibilidad de que para hacer lo que quiero hacer, que me sale tanto dinero, no importa, voy a lograr y conseguir los recursos para hacerlo. Me abro a esa posibilidad, tengo fe. Entonces, esto me parece súper importante de compartir. Espero que esta experiencia les sirva y les quede claro. Vivir con fe es vivir en plena abundancia, en pleno amor y pleno conocimiento de que no estás solo, de que hay algo mucho mayor que vos y que va a estar todo bien. Que la vida es así, que tiene cosas buenas, cosas malas, que hay problemas, que hay vaivenes, que es como estar en la ola, en la cresta y a veces bajamos y volvemos a subir y volvemos a bajar y es así. Pero que va a estar todo bien, que siempre va a estar todo bien. Eso es vivir con fe y eso te da una alegría increíble en el día a día. No estás preocupado que si me ingresa el dinero, que no me ingresó el dinero, que qué sé yo, que qué sé cuánto. O en términos de dinero o en otras áreas también, ¿no? Como me peleé con tal o no tengo casa o etcétera, etcétera, ¿no? En diferentes áreas. Vivir con fe es vivir en plena conciencia y confianza de que todo siempre va a estar bien. Y de que estás acompañada o acompañado y que todo va a estar bien. Así que bueno, espero que te sirva esto que te estoy contando y dejame tus comentarios en este video.